Con su permiso, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados. Esta es la crónica de una vulgar negociación anunciada, de una imposición anunciada violando todos los procedimientos, generando un precedente nocivo para el constituyente permanente con la prisa de concretar reelección por el petróleo de la nación. Esa es la moneda de cambio, esa es la moneda con la cual quieren pagar este despojo a la nación. Es un trueque que se envuelve en una retórica estridente, pero no es sino un vulgar trueque político, reelección por el petróleo de la nación. Esta reforma es para la partidocracia, para las nomenclaturas políticas y económicas que tienen el control del país. No es una reforma política para los ciudadanos, es una reforma para perpetuar a través de un modelo político excluyente a una camarilla que se quiere enquistar en el poder para depredar, para acabar, para entregar el patrimonio nacional, el petróleo. Hoy reelección, mañana la entrega del petróleo a los extranjeros. La reelección por la que luchó Madero el Bueno, Francisco y Madero, en 1910, en el plan de San Luis, sufragio efectivo no reelección, es sin duda un referente histórico que ha marcado no solamente el siglo pasado, sino que es un postulado que sigue vigente. Otra conquista histórica es Lázaro Cárdenas, que en una decisión nacionalista, ante el desacato de las transnacionales a un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió decretar la nacionalización del petróleo. Madero y Cárdenas, desde dos posiciones del espectro político, asegurando la democracia y asegurando el patrimonio nacional. Y hoy, con una gran ligereza, con una gran irresponsabilidad, con un gran cinismo, se pretende borrar, como un asunto de urgente u obvia resolución, toda una historia política y económica para el país. Por eso, no dudamos en decir que será un acto de traición a la patria y será volver a un neoporfirismo político colectivo. Se pretende consolidar una restauración política autoritaria en una república polarizada, donde una casta política toma decisiones contrarias al pueblo, en cámaras amuralladas, con policías, con elementos del ejército, para tomar decisiones que agravian a millones de mexicanos. Ese es lo que están construyendo, polarización, exclusión, un Congreso amurallado y la reelección para mantenerse cometiendo destrozos en perjuicio del pueblo de México. Han dejado de lado la revocación del mandato. Si el pueblo elige, el pueblo puede también terminar interrumpidamente la gestión de gobernantes corruptos, negligentes e incapaces. Sin embargo, se negó esa posibilidad al pueblo de México. Solamente garantizar esta reelección. Y si bien la reelección fue enderezada al presidente por la perpetuación de Porfirio Díaz, la dinámica política del país y la necesidad de oxigenar y dinamizar el sistema político hizo que la reelección se extendiera a todos los cargos electivos del país. Por eso el lema fue sufragio efectivo y no reelección. Y ahora lo que quieren es sufragio efectivo no reelección. Solamente correr el punto, pero están con esta modificación transformando la historia del país. Y si bien puede ser discutible la reelección legislativa en un modelo político ideal, lo cierto es que no están buscando una reelección ciudadana, sino están buscando una reelección partidista. Que las cúpulas definan quién sigue y quién no, y no el pueblo. Porque cualquier clásico de ciencia política señala que la reelección legislativa es para profesionalizar la función y fortalecer el vínculo entre el representante y el elector. Pero aquí convierten la reelección en un modelo partidocrático en que las cúpulas van a definir quién es reelecto o quién no. Es decir, se sigue cerrando la puerta al autoritarismo y a la falta de oxigenación política en el país. Además, queremos advertir que en este amaciato pactista, esta reelección legislativa puede ser el prólogo de la reelección presidencial. Y lo advertimos desde ahora. Ya con Carlos Salinas de Gortari, hubo intenciones reeleccionistas. Incluso hubo comités promotores de la reelección. Y si ya van por el petróleo en una reforma privatizadora, no dudamos que al rato vayan por la reelección presidencial de Enrique Peña Nieto. Están pavimentando el camino y nosotros no vamos a ser cómplices de esta situación. No vivimos una normalidad democrática como para pretender que la reelección sea un mecanismo de premio a los buenos legisladores. Como está planteada, es un mecanismo restaurador. También queremos señalar que estamos en contra de este inemocho, de este adefesio que va a implicar una mezcla de centralismo y contubernio con los gobernadores. Al final, pudieron más Herubiel Ávila, los Moreira y todo el sindicato de gobernadores para frenar a un verdadero INE y lograron este adefesio. Que además va a implicar mucho dinero cambiarle el nombre de Instituto Federal Electoral por un Instituto Nacional Electoral que no es genuino. Se quedó a medias la reforma. Y por otro lado, seguirá el dinero sucio gravitando en las campañas electorales. Se podrán violar topes de gastos de campaña, siempre que no sean más del 5%. Y además, se introduce la figura de la determinancia en la violación de los topes de gastos de campaña. Y quien ha litigado en materia electoral, sabe que la figura de la determinancia es la coartada de los magistrados y jueces electorales para no anular elecciones. Van a decir, hubo más del 5%, pero no fue determinante para el resultado de la elección. En consecuencia, no se anulifica la elección. Y eso es lo que están dejando. Entonces, es una simulación. Por todo esto, nosotros votaremos en contra. Y hacemos un llamado fraterno y respetuoso a todos los legisladores nacionalistas y demócratas a que no entronicen en este contexto de endurecimiento y de restauración autoritaria una figura para la cual no hay condiciones como es la reelección. Nosotros estamos por el sufragio efectivo y la no reelección. No por el sufragio efectivo no y la reelección. Es cuanto. ¡Gracias!